Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo, Ministro de Salud, Ministerio de Salud, La Ciudad, Bogotá, 12 de mayo de 2023. Respetado señor ministro, desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, ACSC, queremos manifestar nuestra preocupación frente a las asebenaciones realizadas ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes con relación al manejo brindado por el talento humano en salud durante la pandemia generada por el virus COVID-19. Como es bien sabido, dicha pandemia a lo largo del mundo cobró la vida de millones de personas, siendo nosotros el talento humano en salud quienes incondicionalmente hicimos frente a este flagelo. Es por ello que desde la ACSC reconocimos y reconocemos la labor que durante la pandemia salvó miles de vidas de colombianos y que sacrificó miles de vidas de los profesionales y los trabajadores de la salud que lo dieron todo para vencer esta pandemia. Está claro que desde las unidades de cuidado intensivo se demostró la calidad científica y preparación de nuestros profesionales, quienes se enfrentaron a un enemigo desconocido y que aún así lograron asumir su cuidado y salvaguardar sus vidas y demostraron la capacidad de la acción con la que contamos en nuestro país. Conscientes de nuestro compromiso y la necesidad de la población, trabajamos con el ministro de turno de los lineamientos y condiciones para la misión del Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de la Infección por SARS-CoV-2 COVID-19, documento de referencia mundial. De igual manera, innecesariamente se trabajó en la ampliación y habilitación de camas UCI, preparando en tiempo récord al talento humano para que sacrificaran sus intereses propios y lográramos como país salir avante de este eurocranse. Por lo anterior, las afirmaciones realizadas sobre la creación de unidades de cuidado intensivo, sus condiciones de habilitación, la contratación y el trabajo realizado durante este penoso tiempo, lo único que genera preocupación en el talento humano en salud por el mensaje institucional que implican esas manifestaciones. Sin embargo, entendemos el momento histórico por el que atraviesan nuestro país y lejos de querer ahondar en las diferencias, nos ponemos a disposición para coayudar en la aclaración de cualquier situación que desde se hubiese presentado y como profesionales médicos podamos aclarar. Independientemente de esta situación, la pandemia nos deja como tarea el trabajar para que se garantice reconocimiento al talento humano en salud en Colombia con unas mejores calidades de ejercicio, una remuneración digna y oportuna, condiciones de trabajo acordes con las necesidades de la población a la que se le presta el servicio. Y entendemos que esto solo puede lograrse trabajando más comunadamente por la salud de los colombianos. Por esta razón, nuevamente nos ponemos en posición suya para trabajar en pro de la salud de los colombianos adelante. Quedamos atentos para atender cordialmente Dora Patricia Vidal Campo, presidente de 2022-2024 de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas ACSC.